Gary, pasa por favor. No voy a decir que es lasaña, por favor. Si no, es más bien como una hamburguesa. Sinceramente yo veo que se ve muy bien y creo que a Gary le va a ir bien con esto. Bueno, creo que Gary hizo un buen manejo de la berenjena. Creo que es muy protagonista. No, hombre, mi querido Gary. Para seguir con la línea del Pancho, lasaña a la amistad. Al principio ya había hecho una berenjena y me la destruyeron, que fue la del timbal. Y fue por un consejo que yo no sabía y que era, pues, obviamente poner la sal y yo no la lavé. O sea, no le quité nada de eso. Recuerda aquel día. La berenjena puede ser tu mejor amiga, pero cuando le echamos cositas que nomás no o no la tratamos como debe de ser, pues se puede convertir en nuestra peor pesadilla. Creo que yo cometí un error con la berenjena porque, pues, eso sí se le echa sal para quitarle el amargo, pero después se seca. Gary tiene una ventaja porque ya trabajó con la berenjena en un reto anterior y tuvo unas fallas. Gary se está sacando como una espinita de la lasaña pasada de la berenjena que se la destrozaron por completo. Hoy quise hacer, desde que vi la berenjena, dije, no quiero hacer el timbal otra vez, quiero, pues, pensar otra cosa y se me vino de una sola vez una lasaña. Esa lasaña ya la había probado. O sea, la presentación está horrorosa. Yo nunca he visto una lasaña de ese estilo, no sé si es un estilo nuevo, puede ser. Nunca la había hecho de esa manera, entonces como que fue una boloñesa desde cero con tomate escalfado y después, pues, le empecé a poner orégano, le empecé a poner albahaca, un poquito de azúcar, sal y la fui probando y probando y probando. La berenjena, pues, fue frita por huevo, que el huevo estaba condimentado con pimienta y sal y el pan que estaba normal, se pasó, se fritó y ya hice mis, pues, mis pisos, como así decirlo. Como berenjena la parmigiana. Pues sí, eso es lo que es. Eso es lo que es. Es una milanesa de berenjena. ¿Probaste las berenjenas? ¿Probaste todo junto? Sí, porque me preocupaba la sal y fue lo que... Primero que me dijo la chef Tita, me comió una entera y dije, me gusta, y más bien la boloñesa le eché azúcar para compensar un poco la contextura y la saboda. Justamente te voy a preguntar qué tipo de dulzor o qué usaste para hacer... Azúcar. 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 En la boloñesa. En la boloñesa. Las preguntas que le hacen y por cómo se ve un poquito el plato, creo que le va bastante bien. ¿Crees que este plato te va a llevar a la salvación? Definitivamente sí. Ok. Gracias, Gary. Gracias a ustedes. Las berenjenas de Gary no estaban extraordinarias. Apenas y pasaron de panzazo el examen. ¿Te gustó? Dale like y suscríbete para que sigas disfrutando de todo el contenido exclusivo que tenemos aquí en Top Chef VIP.